Hola amigos de Salud Panamá, les saluda el Dr. Andrés Báez, especialista en cirugía de columna mínimamente invasiva. El día de hoy veremos un caso de un paciente de 39 años de edad, quien sufre un trauma al caer de una altura de más o menos 3.5 metros sobre su espalda. Luego del trauma, presenta un cuadro de dolor que no le permite caminar. El paciente no tiene un deterioro neurológico, pero tiene una fractura inestable que pone en peligro a la médula espinal. El objetivo de la cirugía es estabilizar a la fractura, dar tensión a los ligamentos. Iniciamos el procedimiento colocando al paciente bosca abajo. En este caso en particular, este paso es muy delicado, ya que al tener un fragmento de hueso metido dentro del canal medular, manipularlo es peligroso. Disecamos los planos hasta localizar la vértebra superior, en este caso T12, y la vértebra inferior, que es L2. En esta fractura se colocan unos tornillos especiales para manipular fracturas, que son los tornillos de tipo CHANCE. Una vez colocados los tornillos, se corrige la deformidad que tiene el segmento hacia anterior, y posteriormente distraemos el segmento operado para dar tensión a los ligamentos que protegen la columna. Una vez finalizado el procedimiento, se verifica la adecuada posesión de los tornillos y de las barras, y la reducción adecuada de la fractura. Espero que haya sido de su agrado esta cirugía de columna para estabilizar una fractura de L1.